y bueno gente como pueden ver tenemos nuevas noticias para arc mobile en este caso son muy buenas ya que nos anuncian la llegada del nuevo arc ultimate survival edition tanto para ios y android ok luego de tantos años de estar pidiendo mejoras en el juego actual pues nos van a dar nuevo contenido con este título que le pertenece también al de switch así que no se sorprendan tanto porque es lo que nos prometieron si nos vamos a la noticia y bajamos un poquito es el mismo la misma portada y nos dice arc ultimate survival edition para ios y google play llegará en las vacaciones de 2024 así que no se apresuren mi gente con calma que ya va a llegar el nuevo contenido del bueno nos dice estudio wild card se complace en anunciar que arc ultimate survivor edition llegará a los dispositivos móviles esta nueva nueva adaptación portátil de arc que llegará tanto a ios como a android está prevista para su lanzamiento en las vacaciones de 2024 que prácticamente supongo que vendría a ser a mediados de enero del 2025 así que no no coman ansias ojito y es una enorme aventura de dinosaurios para dispositivos móviles que incluirá ok gente el juego original para pc a gran escala más todos los enormes paquetes de expansión de arc aquí nos dice claramente que nos van a dar todos los paquetes completos a menos que se pongan un poco rebeldes y nos cobren lo cual no creo que sea tan no creo que sean tan usureros ok ok gente primero vamos a ver el mapa que nos están dando aquí dentro que son 2 3 4 y 5 y el primero es corchet earth recuerden que este mapa debería ser un poquito más pesado ya que vamos a tener todos los detalles sobre todo las tormentas y la grieta de guay ver los que tienen muchos detalles de por sí y pues no se seguirá también por el tema de que si se te juntan muchos guay bar de golpe al momento de robar un huevo te podría laguear un poquitito pero bueno es un punto negativo nada más es una suposición que el siguiente es aberration recuerden que este mapa está bajo tierra pero tiene muchos detalles tanto a nivel del suelo y a nivel de nuestra cabeza por así decir así porque no hay cielo que hay mucho por el tema de iluminación y sobre todo mientras más te vas adentrando bajo el subsuelo pues más detalles vas a ir encontrando sobre todo en la parte de los dragones de roca ojito con eso extinción pues me parece un mapa muy fácil recuerden que aquí existe cúpulas que limitan ciertas áreas así que es un poquito más más simple por así decirlo génesis parte 1 y parte 2 me parecen mapas muy pero que muy buenos obviamente muy aparte que son simples pues son mapas que también están muy bien delimitados por más que parezcan grandes extensiones de mapa son detallados por paredes invisibles están separadas las áreas y el tema del teletransportamiento no sé cómo va a ser pero bueno ahí va a estar además del mapa favorito de los fans a ragnarok creado por la comunidad y más lo que garantiza miles de horas de juego recuerden que el ragnarok tiene ciertas zonas que a la mayoría le gusta pero hay ciertas cositas que podrían laguearnos ok en este caso tenemos la grieta de los wyvers que ésta si está a una zona cargadísima de dinos recuerden que existe mantis artropleuras también dinos normales obviamente las arañitas titanoboas y los dragones lo digo los wyvers y las rocas junto a sus detalles clásicos de lava recuerden que el tema del fluido siempre ha sido un problema incluso en el arte que tenemos actualmente también tenemos el tema de la cueva de los wyvers y la zona de del wyvers y hielo que pues está al aire libre no creo que afecte tanto esa zona más que nada por la las texturas del nevado así que ojito luego nos dice diseñado y desarrollado por grove street grove street games art ultimate survivor edición para dispositivos móviles es la misma experiencia de supervivencia en línea que contienen las versiones para pc y consola de arc ok ya nos están avisando desde el inicio eso con todos los gráficos y características intactos incluidos mundos gigantescos para explorar domesticar y entrenar a más de 150 dinosaurios y criaturas primigenias participar en dinámicas tribales multijugador y por supuesto fabricar y construir el título se lanzará inicialmente con el mapa de expansión arc aislan y también scorched earth con todos los mapas disponibles a fines de 2025 gente ok aquí nos dice ya de una vez que va a tener gráficos y características intactas del arc de pc obviamente esto ya es lo clásico también nos dice que va a tener multijugador ojito con eso obviamente va a ser el multijugador clásico por vía la de este online ok tampoco quieren exagerar con el land también nos dice que obviamente el primer mapa va a ser el base que es island y también el scorched earth que es muy bueno recuerden eso para ir más o menos experimentando cómo vaya el juego y el resto de mapas ya se va a hacer más y más fácil por el tema de texturas todo para el 2025 todo el resto de mapas va a ir para el 2025 que me parece bastante bien ya que es imposible que te acabes los dos mapas tú solo obviamente que los acabes como se debe ya que tienen los artefactos y los voces de su respectiva isla ok después nos dice el juego utiliza enormes mejoras del motor ue4 lo que ofrece una aventura expansiva que cabe en la palma de la mano afirmó thomas williamson director ejecutivo de group street games poner toda la colección de mapas de arc en un juego portátil ha sido un gran una gran petición y estamos trabajando para ofrecer una experiencia increíble ok vamos a tener todo el mapa obviamente recuerden que va a ser un poco más difícil en island que yo sepa hay muchas más cuevas las cuales ahora van a estar habilitadas obviamente eso quiere decir más peligro para las personas que juegan a inmóviles ya que hay trodones y sobre todo los micro raptors que esas dos criaturas son las más peligrosas de todo el mapa no interesa si estás avanzado o si estás iniciando esas siempre van a cumplir su trabajo ok por último nos dice arc ultimate survival edition está completamente actualizado y optimizado con todas las mejoras realizadas desde el lanzamiento del juego original en 2015 en arc en arc los jugadores están varados esto es lo clásico que no que nos van a decir que habilidad que tomar dos años aureos que conquistar toda la isla y esas cositas ok es lo clásico que nos dice que podemos pasar el juego solos o tal vez en multijugador recuerden gente que esta noticia es oficial así que hay que esperar un poquito tampoco se apuren tanto disfruten de su día y el resto espero que les haya gustado la noticia aquí les voy a dejar el obviamente los vídeos como ya les ya lo hice antes de los mapas de switch y como podrían verse en la versión móvil gente espero que les haya gustado la noticia alisten sus dispositivos no vayan a comprar nuevos de momento ya que no hay una lista oficial de nuevos dispositivos así que no pierdan su dinero en vano y nada más gente recuerden regalarme un like suscribirse y si es posible compartir el vídeo cuídense mucho bye y si es posible